Bienvenidos a un nuevo video de Ancini Propiedades, hoy desde Carvallo 271 para mostrarte un departamento increíble al estrenar tres dormitorios, dos baños, distal río, amenity y mucho más. ¡Vamos a conocerlo! Si querés venir a conocer este departamento, comunicate con nosotros, agitamos una visita y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este.